de pasar, nuestro gobierno siempre optó por el camino angosto que dice la Biblia. Nunca tomamos el ancho, la salida fácil. Los retos, por ende, fueron más grandes que cualquiera de nosotros hubiera imaginado. Pero la misericordia de Dios también fue mayor para nosotros. Y poco a poco empezamos a crear algo mucho más significativo, un espejo donde toda Latinoamérica se ve ahora. Ahora, nuestra generación detuvo la inercia de la historia. Vencimos casi un siglo, casi medio siglo de violencia sistemática, avalada por poderes extranjeros e impulsada por la maldad y la incompetencia de gobiernos de turno. Así que hoy me dirijo al pueblo, a este pueblo salvadoreño, que no es el mismo país al que le hablé hace cinco años, sino que gracias a Dios, este nuevo país, para recordarle lo que dice la Biblia. Este es un país laico, el que no cree en la Biblia puede no creer en la Biblia, el que no cree en Dios puede no creer en Dios, pero yo sí creo en Dios. Y les recuerdo lo que dice la Biblia. Por sus frutos los conoceréis. Valoren ustedes mismos quienes fueron los que prometieron y no hicieron nada, y quienes sí logramos transformar este país, sí logramos dar frutos buenos. Así, así como aquel enfermo confió en el doctor que curó el cáncer terminal y que además tiene el tratamiento para curar las demás enfermedades, la oposición, que es numéricamente insignificante, pero rabiosa, sigue defendiendo una institucionalidad, una democracia, como le llaman ellos, que solo nos dejó hijos, madres, abuelos, amigos y hermanos asesinados impunemente. Nosotros, por el contrario, decidimos hacer nuestra propia receta. Se necesita coraje, se necesita arriesgarse en todos los niveles. No estoy aquí para hacer lo que algunos creen que debemos hacer. Estoy aquí para hacer lo que mejor sea para nuestro país. No perdamos, nunca perdamos la perspectiva. Aquí no estamos solamente cambiando un país, estamos cambiando un completo paradigma. Ya les cumplimos con creces, lo que nadie ni nosotros nos hubiéramos imaginado. Ya quisieran otros pueblos tener lo que nosotros tenemos ahora. También es urgente que cambiemos algo más nosotros como pueblo. Debemos cambiar algo más. La idea de que solo nos merecemos lo malo y lo feo. De quejarnos cuando las cosas están cambiando para bien. Cuando las cosas mejoran. Esa es la mentalidad del fracaso. Y debemos de combatirla nosotros mismos. Para el pueblo debe ser lo mejor. Lo público debe ser mejor que lo privado. No hagan caso a voces. No hagan caso a voces. Que tratan de envenenar la mente de la gente cuando construimos algo bueno para el pueblo. Algo que es el pueblo el que lo utiliza. He escuchado a personas que dicen, sí, la seguridad está bien, pero, espérense, en dos años le dimos vuelta a una situación que llevaba medio siglo de violencia. Entre 30 años de pandilla más la guerra civil. Con más de 70 mil terroristas que controlaban las comunidades, los cantones, los caceríos, las colonias, las calles, este mismo centro histórico. Eran un gobierno paralelo y dejaron más muertos que todo el conflicto armado oficial. La paz fue más sangrienta que la guerra. Y lo hicimos con nuestra propia receta. Con nuestros propios policías, con nuestros propios soldados. Con la colaboración de nuestra propia gente y con la ayuda de Dios. Hoy, algo que parecía imposible y que ahora lo damos por sentado. El Salvador es el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Con una reducción.